A mi la humildad me da igual, no miento pues yo soy lo más Para que decir que algo se me da mal, si todo en esta vida se me da genial A mi la humildad me da igual, no miento pues yo soy lo más Para que decir que algo se me da mal, si todo en esta vida se me da genial Sabes que no miento cuando digo que soy bueno, en todo momento yo siempre sigo sincero Pues en esto empiezo y es que nunca tengo freno, y es que dicen que soy malo y luego lloran por mis besos Versos de peso suelto y muerto dejo perplejo a todo el mundo entero Esto que tengo se llama talento, no lo alcanzas con todo tu dinero Esto no se vende, esto no se compra y tú nunca lo tendrás Hace valer de enchufes y autotune y engaña a tu público A mi la humildad me da igual, no miento pues yo soy lo más Para que decir que algo se me da mal, si todo en esta vida se me da genial A mi la humildad me da igual, no miento pues yo soy lo más Para que decir que algo se me da mal, si todo en esta vida se me da genial Te miro por encima de los hombros y la verdad es que no es mentira Pero como hacerlo sin los ojos, siempre se denota que me admiras Si cada vez que te miro me dices, oye Irox tu me inspiras Si yo soy un diosito a ser un insecto es lo único a lo que aspiras A mi la humildad me da igual, no miento pues yo soy lo más Para que decir que algo se me da mal, si todo en esta vida se me da genial A mi la humildad me da igual, no miento pues yo soy lo más Para que decir que algo se me da mal, si todo en esta vida se me da genial Que yo no engaño a nadie, soy real puedes verlo en mi sangre Si de algo hago siempre alardes, porque abro la boca y mi alrededor arde Pues soy la soberbia personificada, les jode que diga verdades tan claras Siguen escondidos y sin saber nada, no quieren que alguien los ojos les abra Pues esta vida es tan cruel y puta, que no quieren ver esta realidad nunca Que yo soy lo más, ellos son lo menos y si los jode pues lo siento Sé que es molesto pero es la verdad y te lo repito lo siento A mi la humildad me da igual